el gobierno municipal de piñas dirigido por el alcalde jose cueva gonzález está realizando la adecuación de los terrenos donde se construirán 37 casas con el bono otorgado por el midubi para igual número de familias de escasos recursos económicos en el sitio conchicola parroquia capiro para lo cual los beneficiarios aportan con todos los materiales y mano de obra y la municipalidad no les cobrará los permisos de construcción con estos propósitos se firmó un convenio bipartito entre la municipalidad y el comité de vivienda del proyecto conchicola presidido por la señora alba del cisne aguilar chamba en estos momentos maquinaria enviada por el gobierno municipal está realizando los trabajos de apertura y nivelación del suelo y ellos pondrán los materiales y el terreno para construir dichas viviendas el sistema forma parte de lo señalado en la constitución de la república y en el cootac que dice que es obligación de los gobiernos seccionales ayudar y coordinar acciones en función de los intereses colectivos como en el presente caso durante la administración municipal actual ya se han cumplido con dichas ayudas en otros sectores rurales